Este año se va a entregar una beca, a partir del miércoles 20 se va a estar entregando acá con la constancia como lo hemos hecho por 7 años consecutivos. Este año vamos a hacer lo mismo, se entrega una beca para consumo en comercios locales. Le encontramos esa parte, hacerlo de esa manera porque bueno, hay mucha... Primero es una ayuda, no es... La ayuda que damos es un bono de consumo. Como te digo, va en comercios locales y puede pedir a retirarlo el titular para su hijo desde la última sala de jardín, primario y secundario. Este miércoles seguro que tenemos reunión, así que vamos a estar poniendo el valor porque estuvimos viendo los valores de las canates escolares y lo que es ropa y se han elevado en forma muy grande. Nos ha descolocado realmente porque bueno, ha variado mucho la canate escolar, previendo algo menos, pero bueno, no lo habíamos, entonces quedamos muy descolocados y no queríamos quedar descolocados para que sea, si bien no se va a salvar, sea una ayuda verdadera para paliar la situación que siempre ocurre en los primeros días del año ni bien se inician las clases, entonces tienes mucho gasto. Así que vamos a estar entregándolo como siempre acá a partir del 20 del miércoles próximo, va a estar durante todo febrero y marzo y lo vas a poder retirar con la constancia de alumnos regular como todos los años. A su vez, como lo tenemos todos los años, nosotros becamos a los terciarios con la casa, con la beca que le damos nosotros en el alojamiento en la casa nuestra en Junín a un muy bajo costo para el papá del afiliado que puede estudiar un nivel terciario o universitario en la ciudad de Junín. Este año, gracias a Dios, está nuevamente completa la casa y bueno, vamos a estar empezando, ya algunos chicos han empezado a cursar, otros van a empezar ahora, se empieza todo el movimiento y gracias a Dios se pudo mantener la casa como la mismo manteniendo todos los años en perfectas condiciones y siendo los papás y los chicos muy conformes. En cuanto a la guardería que se está construyendo, ¿cómo va? La guardería ya estamos en la última etapa final, estamos dando los toques finales y empezamos también ya a ver el amoblamiento que es parte del mobiliario y también, fue lo de lo que es obra que la podemos hacer, se va haciendo con el tiempo, lo más importante es el recurso humano y lo que es dirigentes, hemos tenido reuniones con algunos profesionales para armar el equipo de trabajo porque por supuesto se precisó un equipo de trabajo, nosotros estamos con ganas de hacerlo pero bueno, no conocemos ese rubro. Si va a estar a cargo de personal debidamente habilitado y que corresponda y por supuesto vamos a tener la guía y el control de la DIEGEP, que es la Dirección de Asignancia Privada, vamos a estar bajo esa órbita y nos avisaron que el martes próximo nos va a venir a visitar la inspectora para hacer una inspección ocular de la obra, aparte para ver cómo está la obra, que bueno, habíamos tenido dos reuniones pero querían venir a verlo de forma personal. Tal vez, bueno, nosotros pensábamos ponerlo en funcionamiento para los primeros días de este año, para los primeros meses de este año, tal vez lo podríamos poner en funcionamiento a mitad del año porque por supuesto falta una parte que es amoblamiento, que también es parte de eso, y coordinar, como te repito, con el personal. Va a tener la prioridad el hijo de empleado de comercio, que fue para ello hecho al destino, para ello fue destinado. Por supuesto, si después no hay, porque eso no es que se pone en funcionamiento, tiene cierto movimiento que tenés que complementarlo. Tiene una capacidad que lo dan las instrucciones que da el ministerio, de acuerdo a cada aula va a X cantidad de alumnos. Las salitas de bebé, las salitas de 1 a 2 y de 2 a 3, tiene una X cantidad de niños que pueden ir trabajándose. Así que por supuesto, si no se complementa con el empleado de comercio, por supuesto va a estar brindado a la sociedad. Eso lo vamos a poner en funcionamiento de esa manera. Pues tal vez lo que hacemos cubrir con todos nosotros y lo vamos a ofrecer a la sociedad para que pueda tener una fuente de educación nueva y con todas las expectativas y ganas que les pusimos nosotros para que funcione. Una obra muy importante va a ser cuando esté concluida. Creemos que sí, le apuntamos a esa parte porque veíamos siempre que la mamá cuando tiene que volver a trabajar a los 45 días posterior al nacimiento del niño se encuentra con esa problemática de no poder llevarlo a un hogar y muchas veces tiene que pedir la licencia por excedente, que son 6 meses más y no da el tiempo y no le dan los tiempos y tiene que volver a trabajar porque aparte de nuestro padrón de beneficiarios, el 60% son mujeres, dada la actividad comercial y mercantil, el 60% son mujeres, entonces bueno, hay que apuntarle, hay que orientar la actividad y hay que orientar el beneficio que uno le puede dar al afiliado, en este caso a las mujeres, porque el padrón tenemos. Aparte como siempre lo decimos, el sindicato de comercio se respalda en su obra social o SECAC un fuerte sustento, tanto de hormiga como la salud, porque a lo ancho y a lo largo del país cualquier sindicato de comercio está orientado no solamente a la defensa del convenio 130, sino en la prevención y en la sanación del beneficiario y del afiliado. O sea que o SECAC es una herramienta que este año la vamos a poner en funcionamiento de forma mejor, trabajándola directamente nosotros, así que vamos a poner el empeño para que funcione como corresponde y tanto en la sanación, en la salud y en la prevención, que también es importante, porque prevenir vemos que es también algo muy importante no solamente para la sociedad, sino para el beneficiario, el afiliado y la empresa también que no se ve afectado el personal. Gracias. 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 Gracias.